Es impresionante, pero estas parvadas de mariposa cruzan el cuerpo de agua de la laguna Guerrero prácticamente en toda su longitud. Las hemos estado encontrando los últimos 7 kilómetros, 8 kilómetros permanentemente están cruzando. Aquí la distancia es de los 400 metros. Lo más atrás, es casi de los 800 metros. Esa es la distancia que hay que escuchar. Ahí vamos, viene una, dos, tres. A ver esos puntitos blancos que se mueven. Esas son las mariposas que se están a través. Esas son las mariposas... ... valientes esos... ... ... ... ... Gracias por ver el video.